¿Qué es un alcalde? Buenas tardes alcalde, un placer estar aquí con usted. Muy buenas tardes Alejandra, también muy contento de tenerla a usted y a los compañeros del colegio aquí con nosotros. Bienvenidos. ¿Cuál es la labor de un alcalde? Es importante el papel que desempeñamos nosotros como alcaldes porque nos toca hacer todo el manejo de lo que tiene que ver con los recursos del municipio y con el que el municipio se mantenga bien equilibrado. Un alcalde debe ser la persona que propenda y busque el bienestar de todos los habitantes del municipio. Un buen alcalde debe ser una persona que esté muy en contacto con todas las personas, mirando las necesidades más apremiantes y trabajando donde haya más necesidades. ¿Quién te motivó para participar de la alcaldía? La persona que me inició a mí en estos procesos políticos fue mi padre. Mi padre fue profesor del Emiliano García, luego se pensionó como docente y fue el que me enseñó a leer mucho, a leer las normas, a leer la constitución, a leer la prensa todos los días. Por eso le cogí mucho amor a las normas, yo soy abogado de la Universidad de Antioquia y por ahí por ese camino me fui orientando, me gusta la política como el servicio a la comunidad. Lo primero es el amor por lo que él hace todos los días. Lo segundo es el conocimiento pertinente de todos los sectores de la población. Y lo tercero es que el querer que lleva en su corazón lo transmita en su trabajo diariamente. Debe ser una persona humilde, sencilla, que tenga en cuenta la comunidad. Nosotros los que trabajamos en el tema político tenemos que mirar siempre la política como el arte de servirle a la comunidad. Otra cosa que debemos tener es la solidaridad. Tenemos que ser solidarios con todo aquel que necesita nuestro acompañamiento. La preparación básicamente es el deseo de servir. Primero que todo que sienta esas ganas de servirle a la comunidad. E igualmente escuchar todas las inquietudes, las necesidades del municipio y una vez sacar el programa de gobierno y socializarlo con toda la comunidad. Quiero decirle a los jóvenes que utilicen el tiempo libre en cosas buenas. Nada de irse a parar a las esquinas, hacer lo que no se debe. Díganle no al vicio, díganle no a la droga, díganle no al licor. Me parece que a los jóvenes de Girardota hoy hay que ofrecerles muchas más oportunidades en la parte cultural, en la parte deportiva y muy especialmente en el tiempo de ocio y el uso del tiempo libre. Una alternativa que creamos desde hace dos años que es la Escuela de Música de Girardota. Tenemos 12 profesores y 12 programas donde el niño o el joven puede ir después de realizar su labor académica en el día, puede ir a formarse en una de las partes artísticas o culturales que tenemos. A los jóvenes motivarlos a que primero que se preparen. Entonces lo más importante es que mostremos las ganas, la voluntad de salir adelante y el municipio darle las herramientas para lograr sus objetivos. Muchachos, ya que tenemos claro que es un alcalde, ¿ustedes qué opinan? Pues que un buen alcalde es el que está pendiente de las personas y especialmente las más necesitadas para ayudarles y especialmente a las madres cabezas de hogar, a los niños pobres, a los campesinos. También el que procura que todos se ven en el municipio y que sea honesto y respetuoso. Ah, bueno muchachos, ya que tenemos todo claro, ¡vámonos! ¡Vámonos a jugar!